La Policía de San Juan ya afirmó y confirmó el compromiso que tiene con las políticas de seguridad en todo el ámbito del país. Dentro del marco de la Ley de Seguridad Interior, la 20.059. En este sentido, se implementó de manera obligatoria y eficiente la aplicación de un sistema informático que se llama SIPCOP, que es Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. ¿En qué consiste? Este es un sistema alimentado por todas las policías de San Juan, a través de la Oficina de Convenio Policial, en nuestra institución, a cargo de la subcomisario Marionela Jufré, dependiente de la Secretaría General a cargo del Comisario Inspector Camilo Bruna y que depende de Jefatura. Este sistema requiere alimentarlo a través de diferentes oficios judiciales o pedidos judiciales en el ámbito de la justicia, donde también se habló para darle la importancia de esta herramienta de trabajo. Esto es así que desde la carga de oficio que se tuvo en el medio de julio de 198, de lo que va en el medio de octubre pasamos a 768 cargas de oficio judiciales, con diferentes pedidos, pedidos de captura de personas solicitadas por la justicia, pedidos de secuestro de vehículos, medidas restrictivas de todo lo que es el delito de violencia intrafamiliar y de género, entre otras. Este ambiente de trabajo se amplió dentro del ámbito de la Policía de San Juan, no solo la dirección de coordinación judicial de 5 a cargo del general Jorge González, que se encuentra presente para la parte investigativa, sino también se amplió para las otras dependencias policiales que a diario tienen contacto con las personas y tienen controles vehiculares. Así que entiendo que es una herramienta federal de suma importancia. En este sentido, estaco el esfuerzo diario que lleva a cabo cada uno de nuestros funcionarios de la institución, muy comprometido con la seguridad pública, entre otras medidas que se van implementando a diario en patrullaje continuo, y no solo afectando a la comisaría o unidad de operativa como comando, sino también otras secciones o fuerzas especiales que también integran nuestra institución, como son División Cane, División Montada, El Geras, El GAN, Infantería. Es decir, toda la Policía de San Juan está comprometida con el trabajo de la seguridad pública y tratar de mejorar en este sentido la prevención del delito y combatirlo también en toda su dimensión.